Y a esto responde la diputada provincial ungida desde San Fernando, Viviana Nosito, sobre el mismo tema y queriendo hacer cosas para superar este momento. Estamos a algo más de unos días más de un mes que pasó lo del temporal, ¿no? Y parecería ser que San Fernando no sufrió nada, no le pasó nada, porque la ANSED, por ejemplo, lo excluyó del listado. Sí, yo creo que ese es un error que comete el intendente al aislar San Fernando en la relación con el gobierno nacional y con el gobierno provincial. De todas maneras, yo como legisladora, el miércoles tenemos sesión y voy a estar haciendo la presentación de un proyecto de declaración a través del cual le solicito al gobernador que incluya a San Fernando entre los distritos afectados. Me parece que eso va a permitir la colaboración del gobierno de la provincia y la inclusión, por lo menos eso es lo que voy a intentar, de que también sea atendido San Fernando por el ANSES. Pero, insisto, me parece que el intendente de San Fernando, en lugar de hacer declaraciones en los medios y de quejarse tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, porque excluyó a San Fernando de la ayuda, debió haberse comunicado con las autoridades correspondientes y exigirle esto mismo que estoy exigiendo yo, que San Fernando no sea discriminado. De todas maneras, convengamos que no es bueno que estemos en el ojo por ojo, ¿cierto? No, no, no. Y yo no considero que eso esté ocurriendo. No pienso que sea que porque Andriotti no es del palo, por decirlo de alguna manera, del gobierno nacional o del gobierno provincial, se esté excluyendo a San Fernando. Te escucho, digo, me causa gracia porque no es del palo. Digo, si Andriotti no es del palo, ¿de dónde es? Y un día decidió irse del peronismo, y no sé hoy, porque en un momento obtuvo una banca por el kirchnerismo. Después se fue enfrente y lo trajo a Denarváez. Después la trajo a Chiché Dualde. Después se fue con Sergio Massa. Y ahora, qué sé yo, que será de él. Vení volar, vení. La, 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 la.